En tomar 100% responsabilidad de que no hay nadie afuera haciéndonos nada y que nosotros estamos creando nuestra propia vida que no dependemos de nada ni nadie afuera nuestro y la verdad que para mí darme cuenta de eso me dio libertad por primera vez en mi vida realmente me sentí libre porque me di cuenta que si yo lo había creado entonces yo lo podía cambiar y eso es lo que nos pasa realmente a todos pero no nos damos cuenta, no sabemos quiénes somos estamos un poco perdidos y entonces bueno, estamos buscando siempre de un cierto afuera el sábado 18 en el Hotel Galería es todo el día de Juego Ponopono para el que quieras aprender cómo borrar sus problemas nosotros acá lo que hacemos es borrar porque en realidad los problemas son como los programas que están en la computadora entonces cuando aparecen en el monitor yo tengo solamente dos opciones le hablo al monitor, pero creo que ya eso lo probamos todos no cambia, ¿no? entonces cuando yo digo gracias estoy aprendiendo la tecla de borrar y la única forma de solucionar nuestros problemas es borrarlos y la comunidad de Juego Ponopono y también la gente está en el momento que tenemos una habilidad en el momento que tenemos que la gente está en el momento nos ayudamos a hacer